Hola, mi nombre es Javier Pedroza, soy de la carrera Comunicación Social y Periodismo y mi opinión sobre las inducciones es que han sido demasiado buenas, se nota que ponen mucho de su empeño para que nos sintamos familiarizados con la carrera, que nos sintamos más acogidos y eso en largo plazo nos va a servir demasiado para el resto de la carrera. Y decir de las instalaciones que son un 10 de 10 y que estoy muy feliz de poder estudiar acá. Hola, me llamo Valeria, estoy en las inducciones de Psicología y lo que más me ha gustado es cómo nos han recibido los inductores, los profesores y mis compañeros. Hola, mi nombre es Valentina Montajira, acabo de entrar a la carrera de Ingeniería Industrial y lo que más me ha gustado de la universidad es la calidad humana y las oportunidades que nos brinda para un mejor futuro. Mi nombre es Ismael Lora y estudio Ingeniería Química. He estado esta semana en el proceso de inducciones de la Universidad de La Sabana. Lo que más me gusta de mi carrera actualmente son las opciones de internacionalización que tienen, lo cual te permite una mejor experiencia de vida y un enfoque un poco más internacional. Además de esto, me gusta mucho el enfoque investigativo que tienen y a las nuevas tecnologías. Siento que las aceptan muy bien y no impiden nuestro desarrollo como persona y nuestro desarrollo en el mundo digital. ¡Gracias! ¡Gracias!